En el distrito de Barranca Bermeja tenemos reportadas aproximadamente 55 mil víctimas del conflicto armado. A todos ellos les ofrecemos la oferta institucional de la Alcaldía de Barranca Bermeja. De igual forma, atendemos de carácter inmediato cuando se presentan situaciones de amenaza de muerte contra líderes y lideresas y defensores de derechos humanos. Es por ello que los estamos invitando el próximo martes 16 de mayo a las 9 de la mañana en la plazoleta de la DIAM para conmemorar el día distrital de las víctimas en Barranca Bermeja.